Ahora empieza lo menos curioso, o sea por lo menos lo más curioso quería decir. Hay una personita aquí entre el público que a esta canción no le gusta nada y ha dicho que iba a hacer el esfuerzo y se iba a subir conmigo a cantarla y a tocarla con su guitarra. Hugo, ¿te atreves o no? Venga va que tienes a toda la afición. Si ya te traes a toda la afición para acá, para el escenario, estaría estupendo. Un aplauso fuerte para él. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay escaleras, vale. Perdón, perdón, que hay escaleras por allí, perdón, que no las había visto. Veniros para acá para apoyarme en los provecitos míos. Vamos a ver esos fans, que no venía nadie. Bueno, la canción es una antigua canción de Quintos, que ha salido en... En la regenta de Leopoldo Alas, allí, a fin del siglo XIX, salía mencionada esta canción. ¡Jole, fuerte aplauso para él, por favor! ¡Qué muchiquito! Es una canción de Quintos, luego se ha ido transformando cosas de la vida en una canción infantil. Es un corro, por eso tiene esa energía que tienen los corros de las canciones infantiles. Se llama Arriba Manolillo y necesitamos vuestra colaboración para bailar a tanto los que estéis sentados como los que estáis de pie. A ver, vamos a hacer el exhalo. Cuando decimos Arriba Manolillo, levantamos las manos, meneamos los dedillos. Cuando decimos Abajo Manuel, bajamos las manos hasta los pies. Bueno, hasta las rodillas, los que están de pie, hasta las rodillas, vale. Los que están sentados, hasta abajo. Se puede flexionar las rodillas, no pasa. Estaba por el siglo. Yo creo que tuvo otra más, ¿eh? Vale, y ahora viene lo difícil, porque si alguien se equivoca, nos perdemos todo el mundo y esto es un desbaraje a usted. Hay que dar dos palmitas cuando decimos el estribillo. Y el estribillo dice así. ¡De! Joder, me han pillado una vez que ya me ve. De la quinta de hogaño yo me liberé. Ahí, dos palmitas. Y ahora, el año que viene, no sé si podré. Y arriba Manolillo y abajo Manuel. Escúchase, parece que lo han escuchado todos los días. Lo tenemos pillado, ¿no? Se llama Hugo. ¡Vamos, chungo! Le he preguntado, ¿has afinado la bancada? Pues me la ha afinado Alberto. ¡Vamos allá! ¡Vamos, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!